Segunda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La música ya veo que te gusta. Oh, me encanta. ¿Eres de bailar o eras de bailar desde joven? Era, ahora ya no bailo. Ahora ya no. ¿Pero ya no te gusta o qué? No, es que ya mi marido no está ahí, ya no va. No tengo con quién bailar ya. Ah, esa es otra. Claro. Te has quedado sin pareja. Claro. Pero hay más parejas para bailar. Sí, bailar. Nosotros íbamos a bailar todos los fines de semana. Tú sabes que bailar, eso no se olvida nunca. Yo creo que ya sí se va a olvidar. No, no, no. Eso es como andar en bicicleta. La vuelves a coger después de unos años, igual las primeras pedaladas lo haces un poco así, pero luego ya, perfecto. Sí, en la gimnasia bailamos. Pues entonces ya está. Bueno, nos pone lo de la vitamina esa. La de la vitamina. Y a bailar. Y cantamos y bailamos y bueno, 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 ahí ya hacemos de todo. Oye, Segunda, entonces el chico que te llame, que le guste la música y que le guste bailar, ¿no? Hombre, claro. Vale. Pues mira, arrancamos con eso, para que lo tengas bien. Para yo ya tengo yo bastante. Pues esta chica es nuestra segunda invitada. Se llama Segunda, viene desde Año Verde, Tajo, en la provincia de Toledo. Lo ven en su ficha. Viuda, hace cuatro años, cinco hijos, siete nietos, como les decía antes, y dos bisnietos. Fíjense el plan de vida de Segunda por culpa de la soledad. Son palabras de ella. Me paso los días comiendo y durmiendo por la soledad. Muy poco más. No puede ser. Bueno. No podemos salir así. Tengo un ratito de hobby, pero nada más. Ahora vamos a conocer todo. Como les decía, enviudó hace cuatro años. Este es el primer intento que Segunda hace desde que enviudó. Y yo se lo agradezco mucho que haya elegido este programa para venir. De todo corazón, en nombre de todos los que hacemos. Pues hay que ser valientes para venir aquí. Ya te digo yo, si yo lo digo siempre. Sois unos valientes todos los que venís. Desde que falleció su marido no ha vuelto a estar con ningún señor. No, no. Me dice, sueño todas las noches con él. Casi todas. Es duro levantarse y que no esté ahí. Muy duro. Nadie se puede imaginar la soledad que tengo encima. ¿Cómo la describirías tú, Segunda? Pues a ver, yo... Como que no tienes vida, como que no tienes ilusiones. No tienes nada. Tienes, tienes pero no tienes. Yo tengo mis hijos, mis nietos, todo. Pero a la hora, la verdad, no tengo nada. Porque yo cierro la puerta por la noche y estoy sola. O sea, a la hora, la verdad, estoy sola. Eso es la soledad. Esto que acaba de decir Segunda, yo lo cogería de principio a fin y lo pondría siempre para arrancar este programa. Esa es la soledad. Lo ha explicado perfecto. Sí. Breve, pero con el sentimiento que todas las personas que están solas seguro que comparten. Es la realidad. Pues enhorabuena por cómo lo has dicho. Pues es que es lo que siento y lo que estoy viviendo. Sí, sí, esto no es ninguna cosa que se compre ni que te llegue del cielo. No, no. Esto te pasa cuando te quedas sola. Eso te pasa cuando llevas toda una vida, pues te pasa eso. Bueno, por ejemplo, ¿hoy jueves? Sí. ¿Qué hace un día normal Segunda? Hoy estás conmigo aquí en la tele, encantado de que hayas venido, con tu hija, que ahora voy a hablar con Raquel. Pero un día normal de Segunda, ¿cómo es? ¿Qué hace...? Pues yo me levanto... ¿Pronto o pronto? Bueno, a ver, lo primero que hago es arreglarme yo. Yo lo primero. ¿Pero pronto te levantas o tarde? No, a las ocho, ocho y media, nueve. Si no te quiero ir a ninguna parte, pues... ¿No tienes ninguna cosa que hacer? No, no tengo prisa, claro. Entonces yo lo primero que hago es arreglarme yo, desayunar, recoger la casa, lo que tengo tiempo o gana. Luego, pues, si tengo que ir a comprar, voy a comprar. Y ahora últimamente, este año último, me apunté a la gimnasia, pues me voy dos días en semana. Bueno, por lo menos sales esos dos días. Ya salgo y ya veo a alguien y ya hablo con alguien y ya, bueno. ¿Comes en casa? Sí, sí. ¿Sola? A ver... ¿Sola? ¿En qué parte de la casa comes? Yo ya no he puesto la mesa, ningún día. Yo como en la cocina. Claro. ¿No quieres comer donde comías con tu marido? No, a ver, yo mi casa es... Tengo un cuarto de estar y una cocina todo junto. Tengo una encimera, pues yo como estoy sola, pues yo no como ahí. Hay desayuno, hay como y hay ceno. ¿Tienes una tele chica ahí? No, tengo una tele grande. ¿Allí en la cocina? En el cuartito, es que lo tengo junto. Ah, entonces ves... Tengo la cocina y el cuarto. Desde la cocina, en el office, digamos, ves la tele. Sí, ese es mi... Tu rincón de vida. Mi punto de encuentro. Acabas de comer, ¿y qué haces? Pues me he hecho la siesta, un poquito, diez minutos. ¿Nos ves algún día de vez en cuando? Os veo todos los días, casi todos. Muchas gracias. ¿Y luego? Yo no me voy a la partida. ¿Vas a la partida? Sí. ¿A qué juegas? Pues jugamos a un juego que se llama el poquino. ¿Y con quién juegas? ¿Con amigas? Con las amigas. Vale. ¿Hasta qué hora estás? Pues ahora, en invierno, como se hace de noche, pues yo me voy un poquito antes para no andar de noche. ¿Y ahora en verano? Ahora nos quedamos hasta las ocho. Vale. ¿Y ya vuelves a casa? Y ya vuelves a casa, cierro la puerta y se acabó. ¿Cenar en el mismo sitio? Claro, sí, claro. ¿Y a qué hora te metes a la cama? Pues yo veo la tele, cuando ya me canso de ver la tele o lo que sea, pues la cama. Y esa es la peor hora, la de irme a la cama. ¿Por qué? Porque sí, porque a la hora yo que llego a la cama, la cama está vacía. A la hora de irme a acostar, allí no hay nadie. ¿Duermes en tu mismo lado? Sí, 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 yo duermo en mi lado siempre. ¿Cuál es tu lado de la cama? Mi lado es este, y este ni le toco siquiera. O sea, tú duermes a la derecha, digamos. Yo a este lado siempre. ¿Y a veces no haces así, como diciendo...? Sí, hago, busco, pero no encuentro nada. Busco, busco, pero no hay nadie. Este gesto yo lo hago desde que empecé este programa. Y es verdad que lo hacen, yo lo he aprendido de ellos. No, no, ellos sí. Yo a lo mejor pienso que está mi marido, pero no está. ¿Duermes bien? No, no, no duermo bien. ¿Te despiertas a menudo? A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro. Depende a la hora que me acuesto. Si me acuesto a la una, pues a lo mejor aguanto hasta las dos. A las tres, como hoy. Hoy he aguantado mucho. Hoy cuando me despertaba a las cuatro, eh, cuidado. Pero es que luego no me podía dormir. ¿Y qué haces? ¿Qué hago? Pues nada, yo me relajo, cuento ovejas. Lo que puedo. Hasta que me quedo dormida y si no me duermo, pues nada. Ya que lloré y río con ella. Pues ya está. Bebo agua, como tú, que bebes agua. Yo bebo... Agua. Venga, vamos. Agua. Vamos a beber, venga. Vamos a brindar por Segunda. Un aplauso grande para Segunda. Venga, agua. 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 Uy, qué buena está. ¿Eh? Muy buena. Está buena, ¿verdad? Muy fresquita. Muy rica. Oye, Segunda, yo sé que has hablado con tus hijos antes de venir aquí a verme. Yo les quiero dar a todos las gracias por su comprensión, por ayudar a su madre. Y este es el ejemplo que yo siempre pido, ¿no? Como por ejemplo el de tu hija Raquel que ha venido, que hoy está alrededor de Comenar de Oreja, de la gente que ha venido desde Madrid. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes. Te lo he dicho antes en privado, gracias por acompañar a mamá. Es emocionante escuchar a tu madre. Sí, me ha hecho llorar. Estaba yo mirando de reojillo. Yo no la veo con las cámaras, casi no la veo. Estaba yo mirando de reojillo y he dicho, está emocionada Raquel. A veces los hijos no somos o no hemos sido conscientes del sufrimiento que tienen nuestros padres cuando se quedan solos. O no les damos el valor o la importancia que realmente tienen. También porque los padres, entre comillas, nos engañan. A veces. Nos dice, no, estoy fenomenal, estoy muy bien. No. Y no es verdad. No es verdad, no. Y no es verdad. Y esto me acuerdo mucho de mi madre cuando se quedó viuda y yo iba a verla y me volvía a trabajar y ella se quedaba en Bilbao. Ya, ahora sí. Estás bien, ¿te quedabas bien? Y me decía mi madre, sí, hijo, vete tranquilo, estoy fenomenal. No. Yo sabía que no. No. Y me costaba mucho irme. Pero hay que hacerlo. A veces en la vida hay que hacer esas cosas. Raquel hoy ha venido con su madre y eso me gusta. Que cunda el ejemplo para otros hijos que a veces están en contra de que sus padres rehagan su vida. Pues sí. Raquel, ahora hay muchísimos señores que yo estoy seguro iban a encajar como un guante con la personalidad de tu madre. Que iban a encontrar en ella una mujer excepcional. Y yo quiero que tú me ayudes contándoles cómo es mamá, cómo es segunda. Ya sé que es difícil separar el papel de mujer del papel de madre. Inténtalo. Un toquecito de mamá, pero también un toquecito de segunda mujer con su personalidad que se ve que la tiene. Pues es muy fácil de escribir a mi madre porque yo tengo mucho de mi madre. O sea, yo veo a mi madre y me veo a mí. Es tu espejo. Sí. Entonces, yo siempre he dicho que mi madre es una mujer bandera. Que no siempre está arriba, pero siempre está entera. Y aquí lo podéis comprobar. Que a pesar de todo, pues está sentada ahí porque solo ella y solo ella, aunque nosotros la animemos, es la que puede cambiar su vida. Poco más puedo decir de ella. Yo creo que lo vais a ver todos lo que ella es. Tú que tanto conoces a mamá y que tanto te reflejas en ella, ¿qué tipo de señor encajaría bien con tu madre, con su forma de ser, con su estado anímico ahora? Tiene que ser un señor que la devuelva la ilusión. Ha perdido la ilusión. Ella sueña con muchas cosas. Con volver a bailar en pareja. No bailar así. Bailar en pareja. Viajar en la medida de lo que se pueda. Volver a pisar la playa. La pisó conmigo después de fallecer mi padre, pero... Ella siempre lo dice, que le gustaría volver a la playa. De otra manera, como iba con... Antes. Con papá. Entonces alguien que la devuelva la ilusión, que llegue el verano y tenga ilusión de ir a la playa, o salir a comer... A ver, nosotros estamos siempre ahí y la llevamos, la traemos y celebramos su cumpleaños y muchas cosas, pero ella lo ha dicho muy bien. Luego cada uno tenemos nuestra vida. Es que es así además y tiene que ser así. Entonces, si hay ya la falta, lo que la falta. Y yo creo que ya es tiempo de que pegue un giro, por lo menos que lo intente, que no se quede en si yo hubiera, que lo intente. Y si sale bien, bien. Y si no sale, pues no pasa nada. Y que se olvide de lo que puedan decir, de lo que opinen los demás. Porque yo a su edad no sé si voy a llegar. Ya la mía me importa muy poco lo que piense la gente, siempre y cuando yo no haga daño a nadie. Yo creo que a su edad. Y si llego, yo quiero ser como ella. Pues si antes se marcaba las palabras de segunda, que es la madre, ahora enmarco las palabras de la hija, que es Raquel. Gracias otra vez por venir con mamá y por explicarlo tan bonito y tan bien. A vosotros. Esto es lo que hacemos aquí. Lo que acaban de explicar una madre y una hija. El tercer elemento son ustedes ahora, señores. Con uno nos vale. Uno. Uno que encaje bien en la vida de segunda, que encaje bien en la familia de segunda y que tengan un proyecto de vida, de hacer planes y de devolverle la alegría a una señora que la tiene, la lleva adentro. Pero hay que volver a recuperar ese estado de ánimo y yo creo que lo vamos a conseguir. Para eso vamos a conocer su historia desde el principio. Nació en Buenas Bodas, en Toledo, hace 78 años. Fue la pequeña de tres hermanos. Mis padres trabajaron todavía en el campo. Me cuenta segunda. Y tú desde muy pequeñita, con los animales también. También, toda la vida en el campo. Los guarros, las mulas. Lo que hubiera. Creciste aprendiendo a trillar. Sí, claro. Como tantas y tantas niñas de aquella época que no tuvieron infancia. No. Bueno, yo jugaba... Nosotros jugábamos con cualquier cosa. Y erais muy felices, además. Sí, muy felices. ¿Se acuerda de los guisos de su madre? Oh, mi madre era que era única. Mi madre que era única. Porque mi madre no hacía una comida corriendo. Mi madre hacía una comida despacio. ¿Cómo hay que hacerla? Entonces, las comidas que hacía mi madre se podían comer. No como ahora. Que media vuelta y ala, para adentro. Y para adentro. Sí, no, no, no. Fíjense qué frase me dice más bonita. Segunda. No teníamos nada, no teníamos nada, pero teníamos todo. Pero éramos muy felices. Y nos queríamos mucho. Toda la familia. No solo la familia, sino todo el entorno. Éramos todos familia. Todos éramos familia entonces, antiguamente. Con cinco años, Segunda y toda la familia se mudaron a Badajoz. Sí. Y allí, pues no puede ir a la escuela. Estuvo yendo un mes. Bueno, se marcharon a una finca, ya no pudo volver. Y me dice, papá, mi padre era mi mejor maestro. Les enseñaba las lecciones por las noches. La vida de Segunda fue trabajar de sol a sol. Ahora que se defienden tanto los horarios, el conciliar, el reducir la jornada laboral. Que se lo digan a esta generación. No, todavía no había horarios. Entonces te levantabas a las cinco de la mañana y hasta que se hacía de noche. ¿Y estos días de calor como hoy, por ejemplo? Ah, pues esos días no se te veía ni la cara. Porque llevábamos una falda larga, un sombrero, un pañuelo. O sea, no se te veía nada. Nada más que la carita. Y a trabajar. Porque, claro, hacía mucha calor. Y a trabajar. Y a trabajar todo el día. Con 15 años regresó al pueblo por Navidad. Y allí iba a conocer a su primer amor. Me cuenta Segunda. Todavía vivía en Badajoz, pero todos los años, buenas bodas en Toledo, era el objetivo para pasar las Navidades. Sí, claro. Fue al baile con una amiga y un chico la sacó a bailar. Era del pueblo, pero nunca había incoincido. Éramos vecinos y no nos conocíamos. Manda narices, ¿eh? Fíjate, yo iba por agua a su casa. ¿Esa Miss, quién es? La de la foto. Esa soy yo, claro. Bueno, ahí tenía yo, pues no sé, 20 años o ni siquiera lo que tuviera. Con 20 años ya parecíais, siempre lo digo, ya es verdad, chicas más mayores. Sí. Por el pelo, todo. Los peinaos, las ropas. Y yo creo la vida que habíais llevado, de trabajar desde niñas. No, las ropas, los peinaos, esas cosas. El peinaos cambiaba, se hacía más mayores. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquello fue un baile con un chico que nunca había conocido, vivía en Talavera de la Reina por trabajo y se pasaron toda la tarde hablando y bailando a lo agarrao. Es que era lo que se bailaba entonces. Bueno. A lo agarrao. ¿Cómo era el chico físicamente? Pues el chico era un chico joven, con 19 años. Bueno, bueno, no me digas que es este. Ese, ese. Pero si parece un actor de cine. Sí, claro, sí. Un guapo, un guapoísimo. ¿Así que te enamoraste de este chaval? Yo no sé lo que me pasó, porque éramos vecinos y yo no le conocía. Yo iba a su casa por agua al pozo y yo no sabía ni que existía siquiera. Pero de repente aparece. De repente apareció. Claro, apareció y flechazo que te crió. Sí. Cada vez que me das un susto, Benji, cada vez que haces esto, es como que me ha pegado el flechazo a mí en la tripa. No, no, aquí te puede dar un infarto, eh. Estoy esperando que digas flechazo para ponerlo. Sí, sí, sí. Si no, yo estaba callándome, estaba aguantando, porque digo, porque me va a meter la flecha por algún sitio. Sí. Bueno, pues un flechazo. Sí, sí, sí. Ha habido suerte. Pero bueno, vaya susto, eh. Es el Benji. Ah. Todos los días con él aquí aguantando. Todos los días, yo veo todos los días. Pero no es lo mismo verle desde casa que tenerla aquí cerca. No, 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 aquí impone mucho, eh. Claro, claro. Bueno, así empezaron a verse, el de los ricitos, el guapo que ha aparecido hoy tú. Sí, tarde mal y nunca. Pero, ¿qué hacíais por ahí, por el pueblo? ¿Qué plan? Pues allí íbamos de paseo, a la garganta, íbamos al baile cuando la había, si venía al cine de Talavera íbamos al cine y si no, pues nada. Después de las navidades, dice, en febrero se vieron por San Blas. Sí, en San Blas. Cartita por aquí, cartita por allí, mientras tanto, para comunicarse. Sí, claro. No había móvil, no había nada. No había nada. Iban de paseo al cine. Sí, el cine. ¿Qué películas? El cine iba de Talavera, a lo mejor una vez al año, iba a echar una película. ¿Y qué películas echaban entonces? Pues nosotros la primera que vimos fue de Antonio Molina. Antonio Molina, mira. Sí. Que, por cierto, hace poco la echaron y la volví a ver. ¿Y qué tal te acordaste de todo aquello? Ahí está Antonio Molina. Pues yo... Esa, esa, esa era. Soy un pobrecito, su miedo. Soy un marido. Bueno, pues les gustaba también bailar, iban a bailar, como ya nos ha dicho a los sitios. Escucha, Ramón, mi marido bailaba sin música. ¿Cómo sin música? No, pues que mi marido se levantaba por la mañana y bailaba solo. ¿Y ya le gustaba bailar? Sí, sí. Y estaba en el sofá y estaba cantando. Joder, pues con música sería terrible ya entonces. No, ya con música no te cuento. Qué bueno. Sí. Cómo me gusta esta señora. Sí. Me encanta tu madre, Raquel. Me parece una pedazo de señora simpática, guapa. Por favor, Raquel y yo estamos buscando al mejor señor que está del otro lado hoy, ¿eh? Pues nada, mandarle... Me voy a encargar yo personalmente de vigilarle también a mí qué más es. Mándándole para acá. Que sea un buen chico, ¿verdad? Me voy a pulir como una joya. ¡Ole! Ya vamos cogiendo fuerza, Raquel. Ya va mamá cogiendo fuerza y salero. Eso está bien. Sí. Hablando de fuerza y salero, yo no sé si tú sabes el primer beso de tu madre. Uy. ¿Te lo ha contado alguna vez? Eso sí que fue malo. Que lo cuente ella. Sí, sí, no. Pero te digo que a veces aquí cuando venís los hijos descubrís cosas que no sabéis de los padres. No, ella no lo sabe. ¿Ves? ¿Cómo fue el primer beso? Por la deja. Porque aquí me he quedado yo aquí una cosa que ponía. Una calle oscura. Y digo, uy, Dios mío, esto cómo va a acabar. Una calle oscura. Veníamos del baile. Y allí me achuchó y me besó en la frente. ¿En la frente? Sí. Sí me lo ha contado. Era un beso casto y puro, pero claro, entonces un beso en la frente. Sí, pero me achuchó primero. ¿Me achuchó primero? Sí, me achuchó en la cara. Y luego la frente. Sí, sí, sí. Oye, pues ahí respeto. Uy, no. Ni labio, ni mejilla, ni nada. No, 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 nada, nada, nada. En la frente. Si no, no podíamos dar ni la mano. Bueno, bueno. Tú verás, ¿eh? En casa aceptaron a su novio porque, no lo sabían, eran familia. Tu madre y la suya eran primas segundas. Sí, eran primas. Su familia lejana. Éramos todos familia. Sí, si al final los pueblos. Era un pueblo muy pequeño, éramos todos familia. Sí, eso lo contamos siempre aquí. En los pueblos pequeños, sobre todo antes. Todos éramos familia. De alguna manera estaban todos conectados. Sí, sí, sí. Estaban todos conectados. Una de las veces fue al pueblo, y volvemos a las formas de pedir antes el noviado formal. Sí. Entró a casa para hablar con tu padre. Sí. ¿A dónde fuiste tú corriendo? Yo a la habitación. Pero todo eso se escapaba, y yo no entiendo por qué. Porque yo... ¿Os daba vergüenza o...? No, porque yo quería oír lo que hablaban, pero no quería estar delante. Pero esto me hace gracia, es como que fuese con otra. O sea, le va a pedir para salir y la que se va corriendo es ella. Yo, como si no estuviera. Ya, ya. ¿Y qué? ¿Y escuchaste algo? Sí, claro. ¿Y qué dijo? Pues nada, que si podía entrar a casa, que si le daban permiso para pasar, esas cosas que se dicen. ¿Y le dio permiso? Sí, sí, mi padre era muy bueno. Bueno, cuando podía venía desde Talavera o desde el pueblo a verle en bicicleta. Sí, sí, sí. Es que no había otra cosa. Pero hay que querer, ¿eh? Claro, hay que quererse mucho. Porque son 50 para ir y 50 para volver. Y iba allí a verme, allí a la labranza, también en bicicleta. Bueno. Así fue el noviazgo, cansada de la distancia, volvió al pueblo, empezó a coser con su madre manteles. Sí. Al volver, siguió el noviazgo, él empezó a irse temporadas a venidor a trabajar en la construcción. Empezaban a hacer venidor y hay gente que estuvo trabajando ahí. Entonces era el novio de segunda. Sí, sí, sí. Y después de cinco años de novios, recortaron distancias en todos los sentidos. Sí. Embarachada. Claro. Tantos recortaron, tantos recortaron, que con 20 años chiquitos, embarachada. Claro. En fin. Claro. Fue una sorpresa, me dice tu madre. ¿Algo haríais? No, yo... ¿Cómo que no? No, no. Yo... ¿O no tenéis? No, mi marido, yo no hice nada. Agua. Agua. Venga, agua. Venga, bebe, Ramón. No, no, ¿qué remedio? Pa' pasar el trago. ¿Va a tu hija cómo se ríe? Yo no sabía nada, sí, yo no sabía nada. Él que era más viejo y sabía más, pues él hizo todo. ¿Cuántas señoras te están diciendo qué razón tiene segunda? No, es que es la verdad. No, no, y a miles de mujeres como tú. Pero si es que es así. Que las pobrecías no sabían nada y ahí iba el otro, Ale. Ale, venga, todo pa'lante. Pero ¿qué estás haciendo con el cuerpo humano? O guarrería, chiquito, luego pasa lo que pasa. Sí, claro. Luego pasa lo que pasa. Sí. Bueno, vino así la cosa. ¿Tus padres qué? No, nada, mis padres aguantaron, el chaparrón y yo también. Vale. Bueno, pues el chico seguía trabajando en Benidorm, segunda con la tripilla pa'lante. Sí, sí. Dice, los primeros meses, ahí fue el embarazo, dio a luz, pasaste en casa de mamá con el bebé la primera temporada. Sí. Y en septiembre eres madre y te casas en enero. Sí. Con 21 años, el hijo tenía 11 meses, te casas en buenas bodas. Con ese nombre la boda estaría estupenda. La boda a todo el pueblo, porque como éramos... Mira las fotos, mira qué pasada. Éramos todas familias, mira. Uy, esta foto la tenemos que pedir con vuestro permiso. Todo el pueblo iba a entrar en nosotros. Raquel, segunda, ¿esta foto no os la podéis dejar? Sí, sí, las tengo. Porque ya veis que las fotos que adornan el plató son fotos de verdad. Sí, las tengo repetidas. Esa foto, no, de ahí mismo nosotros hacemos una copia, no la necesitamos físicamente. Pero sí os pido el permiso para ponerla aquí, porque esa foto es maravillosa para cuando hablamos de una boda, cuando se paseaba por el pueblo, iban los novios y todo el pueblo al lado. Sí, sí. Me parece precioso. O sea que con vuestro permiso, si algún día nos la dejáis poner... Sí, sí. No, no, sí, tengo repetidas. Pues nada. Sí, me he traído el álbum entero. Mira, mira otra que bonita. Otra. Esa también me gusta. Sí, sí, sí. Y otra más ahí. Es mi cuñado, el que está alante. Del brazo. Que tenía 14 años. ¿Y por qué ibas de oscuro? Yo porque como ya había nacido el niño, no, entonces no se podía llevar vestido blanco. Qué tontería, claro. Era un pecado. Que entonces era así. O sea, como fuera ahora, yo iba ahí de oscuro o no. Bueno, mira, otra foto. Subiendo ahí las calles empinadas. Eso era una cuesta que había de mi casa a la iglesia. Una cuesta muy pina. Pues ahí se casaron en el pueblo, dice que fue todo el pueblo, hubo convite, baile con orquesta. Dice, un día y fui feliz aquel día de hoy. Sí, sí, sí. Me alegro. Sí. Noche de bodas. Serenatas, que era lo típico. Claro, los quintos fueron a echar la ronda. Bueno, les diste propina y se marcharon. Hombre, claro. Bueno, ya tenía esto hecho. No, el camino estaba andado ya. Ya estaba, ya estaba el niño y todo. Dos meses de casados y os mudáis a Ño Verde Tajo. No había trabajo en el pueblo. Claro. A su marido le ofrecieron trabajo en una fábrica de cerámicas y viguetas en Ño Verde Tajo. Sí. Y para allí se fue. Dice, empezamos a vivir bien. Sí. Nuestro trabajo, nuestros ahorros. No hacíamos grandes cosas, pero la magia está en las cosas sencillas. Sin problema, ningún. Qué bonito eso. Segundad. Cinco hijos. Sí, es que no teníamos televisión ni nada. Y claro, pues algo había que hacer. Qué mal ha hecho la televisión para la vida sexual española. Sí, es verdad, sí. Ahora cogen el móvil, la tele y ya no pueden ni hablar. Con lo bonito que el otro. Sí, sí, sí. Se puede compaginar. No, ahora no. Ahora no. Ahora cogemos el móvil y ya está. Y ya está, ya nos olvidamos. Ya está todo hecho. Hay gente que hace el amor incluso mirando el móvil. Que no me digas. Oye, pues eso no lo he hecho nunca. O sea, yo creo que no tenía móvil. ¿Cómo vas a tener móvil entonces? Me encanta el sentido del humor del segundo. Pues será la única cosa que no habré hecho. Bueno. Pues como hagas el amor con el fijo, es más incómodo. Ramón, me regala el jabón. Y ahí, no puede ser esto. Escucha, pues es la única cosa que no he hecho con el móvil. El amor. Fíjate. Hasta Ete se ha despertado. ¿Estás a tiempo? No, yo creo que ya es tarde. ¿Sí? Sí. Bueno, eso decides tú. Bueno. Cinco hijos. Cinco. Ser mamá, cuéntame. ¿Qué es cinco hijos de familia? Bueno, 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 bueno. Eso, pues lo más grande que hay en el mundo. ¿Y la crianza de tantos, cómo ha ido? Ah, la crianza, pues muy bien. Bueno, viendo a Raquel, fantástico. Sí, ya lo ves. Pues así son todos. Sobre todo la educación, la forma de ser. ¿Tú no has visto la foto? He visto la foto, sí. Todos guapísimos. Todos guapos, igual que su padre. No, y tú. Anda que tú eres fea. Yo menos. No, no, tú eres muy guapa. A ver, pues mi marido trabajaba y yo cuidaba de los niños. No podía ir a ninguna parte. No había otra. No había otra. Bueno, ahora viene la parte regular, según la que yo lo voy a decir. Voy a pasar rápido con tu permiso, ¿vale? Sí, sí, pero rápido, rápido. Así pasaron los años hasta que con 50 años su marido tuvo un accidente laboral. Tuvo un problema en un pie con un accidente, una máquina. Aquello no fue bien. Las intervenciones no salieron bien. Celebraron sus bodas de oro. Se quedó en diciembre de 2018, pero al de un año su marido sufrió un ictus. Se quedó paralizado del lado derecho, perdió el habla. Llegó la pandemia, cogió COVID y falleció. Es un resumen de una época terrible y durísima para Segunda y para toda la familia. Por eso lo he abreviado, ¿vale? Segunda en viudo con 74 años. Y dice, malo fue perderle, pero lo peor vino después. Sí. Me pasaba el día tumbada en el sofá, con los ojos cerrados llorando, y mi único pensamiento era que pasaran las horas. Y aquí está. Miren, es la única vez que Segunda ha aflojado un poquito. Segunda tiene una fuerza que ni ella misma es capaz de saberlo. Yo creo que sí lo sabe. Pero a veces las cosas son duras. Hay cosas muy duras. Pero Segunda, te voy a decir una cosa. Es de las entrevistas más bonitas que he hecho. Que más que una entrevista, esto es una charla. Es hablar con vosotros. Sí, claro. Pero Segunda... No, pero es la realidad. Pero ¿sabes qué me has demostrado, Segunda? Yo lo he pasado muy mal y lo sigo pasando. Pero atiéndeme, ¿sabes qué me has demostrado? Sí. Mira, has sacado tu sentido del humor, has sonreído, nos has dicho las cosas que te gustan, has recordado toda tu época bonita con una sonrisa. Sí. Eso quiere decir que de ahí podemos sembrar, que de ahí podemos sacar. Sí. Entonces tú tienes ese poder, tienes esa fuerza. Ya, lo que pasa es que... Tienes una familia estupenda. ¿Qué te falta? Recuperar la ilusión, como ha dicho tu hija Raquel, con un señor que nunca será tu marido. Ya. Porque hay que saber diferenciar. Nunca busquemos otro igual. Porque es un error. No, con un marido no me lo van a encontrar nunca. Pero aparecerá otro que igual es un señor divertido, que te hace reír, que te acompaña al baile, que de repente te ofrece planes que nunca habías hecho. Y de repente esa soledad que tú tienes ahora desaparece. Porque todos los días vas a tener con quién hablar por teléfono, con quién quedar en un futuro, con quién irte a la playa, como dice Raquel, con quién ir a visitar a tus hijos y decir, bueno, chicos, ¿todo bien? Aquí os quedáis, que la abuela se va a la playa. Sí. Eso es lo que necesitas hacer. Y nosotros nos llamamos al baile todos los domingos, aunque que hayan chuzos de punta. Pues ir al baile también. Vamos a buscar a ese señor. ¿Algún dato más, chicos? Vamos. Yo estaba llamando ya como loco. Es lo que tenéis que hacer, chavales. Últimos datos. Tiene 78 años, busca un compañero cariñoso y con sentido del humor. Ella lo lleva adentro, que es maravilloso. Educado como ella, con saber estar como ella. Que se cuide, que no fume, que no beba. Un hombre activo, salir a comer, pasear, algún viajecito. También planes sencillos. Si es de cerca, mejor. Siempre facilita todo. Claro. Y la idea es ir poco a poco. Le ha costado mucho dar este paso. No hay prisa. Si no hay prisa, el ritmo lo marcáis vosotros. La propia vida te va llevando. De manera que esas son cuatro cositas que me marca segunda, a la cual ha sido un placer recibir en esta que es su casa, que es en compañía. Muchísima suerte, Segunda. Muchas gracias. A ti por estar. ¿Puedo beber? ¿Agua? Ah, agua otra vez, agua. 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 Vamos a beber. Chin, chin, por ti. Ha pasado el trago. Muy bien. El trago, mal trago se ha pasado ya. Bueno. Oye, Segunda, aquí tengo un chico ahí esperando. ¿A dónde? En el teléfono. A ver, traje. Hablo con él y te lo presento. Ya, pero yo le quiero ver en persona. Ya le verás. Ah, bueno. Ya le verás. Pero ahora vamos a hablar con él, para ver cómo es. Hola, caballero, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo se llama este señor? José Luis. ¿Qué suerte tienes, José Luis? ¿Qué suerte por ser el primero de la lista de la segunda? De la guapísima segunda. Era. Ahí está, qué bonito. Ay, pobre. A ver, José Luis, ¿desde dónde nos llamas? De Madrid. Madrid. ¿Madrid Capital? A seis kilómetros. A seis kilómetros, vale. 66. Ah, 66 de ella. Lo tienes ya calculado, lo he calculado. Bueno. O sea, estás en Madrid Capital. Sí. Vale. ¿Años? 80, justo. Clavaos. Vale. ¿Estado civil? Viudo. ¿Hace mucho, José Luis? Siete años va a ser. Bueno. Pues sabéis de lo que habláis los dos. ¿Hijos? Cuatro. Ya mayores, me imagino. Mayores, sí. Vale. Mayores. ¿Nietos? Nieto, alguno más que segunda. ¿Más? Los estaba contando. Catorce. Catorce, el doble, joe. ¿Y tienes algún bisnieto? Eh, no. Vale. Por si también eras bisabuelo. Mira, José Luis, te decía que has tenido suerte por estar el primero en la lista de segunda. Yo ya la he visto, la he conocido, he charlado con ella. Me parece una señora espléndida. Tú has llamado, has cogido el teléfono, te has molestado en marcar el número de compañía por segunda. ¿Qué te ha llamado la atención a ti de ella? Me ha llamado la atención, me ha llamado la atención que si es igual de preciosa por fuera, ¿cómo será por dentro? Bueno, pues ahí está. Pues me imagino que buenísima. Eso quedará por delante para conocerse y esto es lo bonito de este programa. Que a partir de ahora nosotros desaparecemos y sois vosotros los que tenéis la oportunidad de charlar en privado. Nosotros, José Luis, le daremos tu número de teléfono de contacto a segunda. Ella te llamará cuando tenga un ratito para hablar contigo, pero ahora por lo menos te va a saludar. Segunda, en esa cámara que se acaba de encender, ahí está José Luis, le puede saludar. Hola, José Luis. Hola, segunda. ¿Qué tal estás? Me alegro que estés ahí para poder llamar. Vale, yo también me alegro. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Bueno. Bastante bien. Vale. ¿No le pregunto a José Luis si le gusta bailar? Me gusta bailar, me gusta todo. ¿Te gusta todo? Disfruto de la vida. Un viajecito por ahí también, ¿no? Lo que haga falta. Bueno, disfrutar de la vida le gusta. Claro, es lo más importante. Esa es la base de todo. Bueno, pues mira, ya tenéis... Y reírme. Y reírte. Pues ella tiene un sentido de humor excepcional. Sí. O sea, que lo vais a pasar bien. Este es el arranque. Ya tenéis ahí cosas que tenéis en común. A partir de ahí podéis iniciar una conversación que ya será privada, que será solo vuestra y que la compartiréis con quien queráis. Que será seguro la familia o solo se queda entre vosotros. Eso ya tenéis los años suficientes para decidirlo. José Luis, gracias por tu llamada. Se despide segunda de ti. Gracias a ti por llevar una mujer tan bonita. Venga, muchas gracias. Y un beso, un beso muy fuerte. Ya te llamo cuando me den el número y ya te llamaré, ¿vale? De acuerdo. Venga, gracias. Un beso. Adiós. 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 Te he encargada la batería, José Luis. Sí. Un abrazo y suerte. Igualmente, Ramón. Adiós, adiós, adiós. Laura Escaso está con Globi. Ya lo que faltaba, que me salga el perrillo, la mascota, con nuestra redactora. Aquí está. Ahí está el Globi. Aquí lo tengo. Y se te ha puesto en la mesa y lo has bajado de la redacción. No sé, a mí me lo han pasado por ahí, por el camino. Y han dicho, llévate al Globi. O para mí. Pues ahí está, Laura. Bueno, Laura, gracias por traerme a Segunda. Gracias a ti. Y, pues, Ramón, yo casi que he hablado más con Segunda este tiempo que con mi madre. Sí, mucho. Hemos hablado mucho. Te he pegado unas cuantas regañinas, que yo creo que han funcionado un poquito. Así que, nada, estoy muy orgullosa que hoy hayas venido hasta aquí. Sé que ha costado. Así que, nada, eres maravillosa y no quiero verte ya llorar más. Quiero verte reír, así que... Bueno, es que es difícil. Es complicado. Pero bueno, hoy hemos dado un pasito gracias a tu trabajo, Laura. Sí, así que vamos a por ello y que tengas mucha suerte, ¿vale? Gracias. A ti, bonita. Gracias a Laura. Y ahora quiero dar las gracias a Raquel y luego en nombre a toda la familia. Gracias por venir con mamá. Yo sé que tú has venido, pero vienen todos detrás, contigo. Un beso en casa a todos, uno por uno. Y que ojalá esta visita ya mereció la pena. Enhorabuena por tener una madre como tienes. Enhorabuena por heredar los genes, que eso es una suerte, esa es la mejor herencia que te vas a llevar de la vida de tus padres. Y a la protagonista de esta historia, la segunda, decirle que esta es su casa. Muchas gracias. Que aquí estamos para ayudarte en todo lo que necesites y que voy a estar muy pendiente de tu casa. Y que me gustaría que dentro de un tiempo, el que sea, cuando sea, vengas un día aquí a acompañar o a conocer a alguien, a esa persona aquí, para que tu vida cambie y comencemos otra vez a bailar, a viajar, a sonreír y a disfrutar de la vida. Lo que se pueda. Pues te lo mereces y lo vas a conseguir. ¿Vale? Gracias. Llévate el aplauso de nuestro bebé. Llévate el aplauso de nuestro bebé.